Con mi estilo cholo levanten las manos Que el desmadre no termina aunque andemos cansados Que se ve el ambiente prendido loco machi Subala al estereo homie que no hay ganas de dormir Con mi estilo cholo levanten las manos Que el desmadre no termina aunque andemos cansados Que se ve el ambiente prendido loco machi Subala al estereo homie que no hay ganas de dormir Subala al estereo compa que el party no acabe Que amanezques lo planeado así que no se raje Sabe como soy que empiezo a pistear y no paro No importa terminar pedo desvelado o dopado Sigo la misma rutina que el destino me escribió Vestir de tramos aguados pisteador y andar pelón Rolo con estilo propio por San Pancho de Rincón Con la banda que me conoce respeta y respalda el bro Muchos me apoyan y otros me quieren ver muerto Porque escribo lo que vivo paso diario y lo que pienso Soy concreto cuando canto real yo nunca hablo de mal Soy miembro de los gandallas de la hacienda es el chacán Me abudan en general los morros que ya me remiran Ya saben que onda conmigo los que no ven o se arruinan Y critican mis vivencias por una simple razón Fallan siempre sus intentos quisieran ser de mi un clon Con mi estilo cholo levanten las manos Que el desmadre no termina aunque andemos cansado Que se vea el ambiente prendido, loco machín Súbala al estéreo, homie, que no hay ganas de dormir Ambiente, mi loco, prendo el cale diario con mis rimas Levanten las manos, homie, quiero ver banda prendida Mientras brincan, que repitan, la vida se va a acabar Los enlocos cada instante pisen hasta guacarean Desmadre eterno de noche hasta la mañana Cerveza, tequila, vino, mota, vidrio, sol de tacha No habrá falla, si retacha, o acaso ya se cansó Seguimos los que quedamos al pintor, es mi estilo Como Godzilla se marca mi territorio Activos son discretos, camuflazas, tanto entorno Soy rápido como flash para sacar versos de altura Sé que muchos me han tirado, no importa, son miniaturas Como brujas que no vuelan, dicen ser y no lo son Son raperos o payasos, pregunto, pues no vio glow Sienten que poniendo MC, al inicio de su apodo Ya son reales o hasta máster chapetes contra los mugrosos Con mi estilo cholo, levanten las manos El desmadre no termina, aunque andemos cansados Que se ve el ambiente prendido, loco machi Súbala al estereo, homie, que no hay ganas de dormir Con mi estilo cholo, levanten las manos Que el desmadre no termina, aunque andemos cansados Que se ve el ambiente prendido, loco machi Súbala al estereo, homie, que no hay ganas de dormir Una mapa, repertorio, loco Sigo escribiendo y avanzo poco a poco Que de ese es mi compañía y San Pancho, Guanajuato, mi guarida Camuflajearte, es mi blog Pa' que guache, perro Uf, 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 uf Que de ese es mi compañía y San Pancho, que no hay ganas de dormir Gracias por ver el video Gracias por ver el video